Hola mis amores, ¿cómo están? Yo hoy alzo mi voz por Barranquilla, porque yo sé que nosotros lo podemos lograr. El uso de tapabocas es fundamental. Nadie sabe lo que pasa por la cabeza de una persona en el momento que te dicen que tienes COVID. Créanme que lo primero es la muerte, es ansiedad, es no saber qué va a pasar contigo, si te va a dar suave, si te va a dar fuerte. Uno no lo sabe. Por eso me cuido, porque no quiero saber dentro de qué estadísticas estoy. Me cuido por mí, me cuido por mi familia. Si tienes que salir, hazlo, pero ser responsable. Vamos a mostrar que nosotros en Barranquilla también tenemos cultura ciudadana. Vamos a mostrar que juntos podemos. Por eso yo me pongo el tapabocas, porque me quiero cuidar a mí, quiero cuidar a mi familia y quiero cuidar al resto. Por eso quiero retar a Angie de la Cruz a que me diga por qué ella usa el tapabocas. Hola, hola. Acepto el reto de Dani Donado de alzar mi voz por Barranquilla y ponerme el tapabocas. Hoy elijo ser parte de la solución y no ser parte del problema. Aunque no he sido diagnosticada con coronavirus, gracias a Dios, y no tengo síntomas, prefiero cuidarme y así evitar ser una posible portadora asintomática del virus y por ende proteger a todas las personas que están a mi alrededor, proteger a mi familia y ser una ciudadana responsable. Ahora quiero retar a la reina Mariana Schleyel y a mi hermana Maripilli de la Cruz a que suban un video o una foto con su tapabocas y nos cuenten por qué se lo están poniendo. Acepto el reto de Angie de la Cruz de alzar mi voz por Barranquilla. Mi hermana y yo salimos a trabajar para que mi mamá se quede en casa cuidándose. Yo me cuido por ella, me cuido por los que trabajan conmigo, me cuido por sus familias, me cuido por mi familia, me cuido por ti, Barranquilla. Estoy segura que juntos podemos salir de esta. Juntos, usando tapabocas, nos cuidamos entre todos y vamos a salir triunfantes de esto. Reto a la primera dama Silvana Pueyo y reto a Valeria Buchaybe. ¿Por qué te cuidas?